En su cuenta de Twitter, el mandatario Nayib Bukele se refirió al artículo publicado por la agencia de noticia Reuters. El mandatario escribió, las remesas hacia El Salvador utilizando Bitcoin se cuadriplicaron en solo un mes y eso que la ley Bitcoin aún no ha entrado en efecto público el mandatario. Y tal como lo mencionó el presidente Nayib Bukele, el artículo de la agencia de noticias Reuters destaca que las transferencias de Bitcoins a nuestro país se cuadriplicaron en el último mes. La agencia Reuters destaca en su artículo que desde que El Salvador utiliza el Bitcoin para pequeñas transacciones, el flujo de remesas al país ha aumentado en las últimas semanas. Y es que Bitcoin ofrece una forma rápida y económica de enviar dinero a través de las fronteras sin depender de los canales de remesa tradicionales y que a menudo son muy costosos. Reuters señala que el fuerte aumento en las transferencias de Bitcoins refleja las tendencias en América Central. Sin embargo, su uso minucioso frente a las remesas tradicionales sugiere que la criptomoneda sigue siendo una herramienta de nicho para los salvadoreños. Lorena Díaz, Noticiero El Salvador. Y el presidente de la República, Nayib Bukele, se reunió con un periodista británico, experto en temas de criptomoneda, y compartió el siguiente tuit. Discutiendo sobre las nuevas plantas de energía geotérmica volcánica con las instalaciones mineras, la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal, la inclusión financiera para millones y el desarrollo final de la humanidad. Reuniones del G7 sin camisetas de Metallica. Horas más tarde, en otro tuit, el mandatario escribió, Las búsquedas en inglés de bienes raíces en El Salvador en Google se han disparado a niveles nunca antes vistos luego de la aprobación de la ley Bitcoin. Las búsquedas en inglés de la ley Bitcoin.